Nosotros somos unos muchachos del proyecto Voto Joven. Ustedes dirán, coño, ¿por qué vienen estos de la agenda con política? No es política, lo que queremos es que se inscriban, que entiendan que nosotros somos un grupo de chamos igual que ustedes, que podríamos estar tripliándonos la playa, podríamos estar gozando, pero estamos trabajando, promoviendo para que ustedes se inscriban y para que ustedes entiendan que el voto es la única manera de sacar el país adelante. Más allá del cooler, más allá de los freebies que nosotros estamos entregando, lo que queremos es que les quede el mensaje bien claro de que tienen que inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Todos los que cumplen 18 años antes del 26 de septiembre, tienen hasta el 30 de abril para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos trabajando en esto con más de 1.700.000 jóvenes a nivel nacional que aún no se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral. de la Iglesia de avisos la evaluación. ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, vai, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Vamos a ver, chicos! Buenas tardes, un chat, una tarde, un 4, un 4, un 4...